en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Hay tres saludos, buenas. Bien. Qué bueno, yo quiero darle una buena noticia para el general Girón. ¿Qué pasó? Déjenme la seguridad, ese hombre, ese hombre es muy, 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 muy bien. Ese hombre vale lo que pesa ahora mismo. Sí, lo vamos a condecorar. Hay que ponerle una condecoración. Hay que canonizarlo a ese ahora. Claro que hay que canonizarlo. Un delincuente arrepentido. ¿Qué importa? Pero nos llegó a donde están los otros delincuentes. Hay que acabar con esta mafia que tenía el gobierno ahí. Le dio a hablar antes, pero bien, no hay problema. Bueno, pero está ahí. Lo importante es que está ahí. ¡Hola! Y nos ha dado muy buena información. Sí, buenas. Saludos. Habla. No, yo solamente quiero darle la razón sobre un comentario que ustedes hicieron varias semanas atrás. Ajá. Sobre los diferentes cargos y posiciones que hay en el gobierno que no desempeñan nada. Ajá. Porque, por ejemplo, ahora mismo, con todas las cosas que están pasando, que la gente están protestando en Monteplata por la presa, quieren desarmar a la población, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Cuál defensor? ¿Dónde está la doña? Oye. Exacto. Soy la guante. Yo creo que esos cuatro son regalados. ¿La doña que está en el pueblo? Doña Soyla Martínez. Sí, esa misma. La que estaba en el pueblo. Exacto. No ha hecho nada. La defensoría del pueblo aquí no funciona. Ella no funciona. No, eso no funciona. Eso está ahí para hacer un partido político, porque maneja los chelitos. Y buen chelito. Exacto. Que el INESPRE, que no funciona tampoco, que eso está ahí para pagar nómina. Yo creo que debería salir alguien. Un ejemplo, un defensor del pueblo. Un defensor del pueblo debería de ser alguien un ejemplo, así como el padre Rogelio, que cuando quieren explotar la loma Miranda, sale al frente y dice, aquí hay que matarme. Sí. Pero, con todos los problemas que hay, yo no veo que nadie sale. ¿Para qué es que está esa posición? Eso es lo que yo no entiendo. Para beneficiarle. Para poner compañeritos. Gracias. No importa el partido que sea. Dele a ver. A ver. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Me alegro. Le estoy llamando para decirle que llegó la AstraZeneca, que tenía la segunda dosis pendiente. Ajá. Yo la tenía pendiente y me la puse, llegó a la regional. ¿La AstraZeneca? Sí, la AstraZeneca. Esa es la mejor, aunque tú no creas. ¿Y por dónde llegó, que no lo anunció el gobierno? Esa cubrió un 80%. Cariño. ¿Y por dónde llegó esa, que el gobierno no lo anunció? Bueno, yo no sé, pero a la regional, a la provincial de salud, la que está ahí en la hermana Mirabal. Sí, la DPS-2. Y llegó también de la otra. Yo tenía pendiente la segunda dosis y ya me la puse. Ah, ok. Felicidades. Felicidades. Eso de AstraZeneca, como que uno no sabía de dónde venía la vaina, ¿no? Hola. ¿Quién sabía de eso? Saludos. Con ese giro que le dio Giroga anoche, ese entramado giratorio va a poner a girar diferente al Ministerio Público. Sí. ¿Y qué va a decir Porte ahora? Un hombre que llevaba un récord sacando gente. Porte, Porte quedó agolpeado ayer. ¿Y tuviste lo que le dijo Jenny Berenice a él? Tranquilo, yo lo digo. Ella le hizo a ti al micro y le dijo, ¿quiere que yo diga lo...? No me joda mucho. Yo lo digo. Y decía, profesora, pero te quieta, te quieta. No me joda mucho. Pero es relajando, profesora. Hola. Dime. ¡Dale, hombre! Fin de Semana Caliente. ¿Cuál es? Sí. El administrador de la lotería. Puedo bajar por un momentico, tranquilo. No. Con esa banda, el mayor giró. Sí, 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 sacaron ese tema. Sí, sí, sacaron ese tema. Sí, 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 no me diga. ¿Cómo que lo sacaron? En ningún momento dijo que era pobre. En todo momento dijo que... Como yo también. Pero lo que yo te voy a decir es una cosa. Que tiene cojones, tiene cojones el hombre. Sí, se carzó dos cojones al final. Y te mueven esos recursos, porque hay muchos teclas. Que hasta generales altivos que están en este gobierno, tienen que salir, brincar. Y luego, bueno, como dijo el presidente de la Cámara de Senado de aquella vez, que pasó por el auto y no saludó. A reinar, ¿no? Sí, va a tener que decir muchos generales. Pero ese es un caso grande. Esto no es una papita. Es de la lotería, sí, señor, que está contento. Contento. Gracias. Oye, aquí hay dos gentes que hay que cancelarlos ya. Es de la Lotería Nacional, urgente. Tiene que ser cancelado. El presidente no se puede jugar con eso. Sea o no sea culpable, fue ahí, él sabe lo que pasó, afuera. Y fue su gente. Fue su gente. Y Adán Cáceres, ¿por qué todavía está activo? Explícame. ¿Por qué Adán Cáceres, a esta altura de juego, mayor general, está activo? Está activo. Vamos a preguntarle a este señor. ¡Hola! Saludos. Adelante. Te escuchamos, hermano. Usted fuiste. Qué pena. Vámonos con esto. Saludos, buenas. Habla. Buenas. Sí. ¿Cómo están ustedes? Bien. Oígase, el tema está perfecto hoy, pero lo de la lotería no se puede dejar irse. No. Porque no hay un país en el mundo entero donde haya más lotería que allá. Más de 20 loterías diarias. Eso le está haciendo daño al país. Y ese señor tiene que salir preso. Mínimo. A mí no me vengan a decir que locutora y ciego. No, 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 no. Claro. Si usted no tiene el mandato de un superior, es difícil hacer eso hoy. Saludos, Yolanda, para ustedes. Ahora quiere decir que la muchacha es peledeísta. Sí, que es de la administración anterior. Pero si usted la dejó ahí, usted es responsable, ¿está viendo lo que te dije? De todo lo que pase ahí, el responsable dice. Claro. Usted tiene que ver que si esa señora lo estaba haciendo mal, porque no me diga a mí que eso fue ayer, el sábado, que se dio nada más. Están revisando de que sorteo desde el 2011 hasta la fecha. Ay, no me digas. Ese es un cohete, dice. Ay, sí. Hola. Adelante. ¿Qué muerta la vi, José? Bien. Yo no sé por qué Alan Cáceres no hizo, como él explicó todo lo de la Biblia y todo lo que él habló fue con su Biblia en las manos. Él debió haberse puesto como cuando, pues, estaban crucificando a Jesús con el buen ladrón y el ladrón malo. Sí. El buen ladrón entonces en este momento es Giron y el ladrón malo es él. Para que completara entonces las frases bíblicas. Mira, en ese juicio vi la Biblia en manos del diablo. Y es lo que te voy a decir. Diga. Bueno, que el Ministerio Público se encargue, cariño, ahora. Pero hay que agarrarlo ahora. Mire, si estas son las ramas que estamos cortando. Imagínese el tronco. Yo quisiera saber cuando lleguemos al tronco qué es lo que va a salir de aquí. Hola. Buenas tardes. Saludos, David. Saludos. ¿Cómo estás, José? Bien, doctor. Como introducción, hay ministerios, señores, que ustedes saben que son botellerías. Esa es la defensa del pueblo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Inespre. Todo eso hay que suprimirlo. No, urgente. Pero hay que tener pantalones para hacer eso. Un país quebrado. Entonces, pagando tantos miles de millones de botellas. Sumen los votos del Penco, más los de Leonel, y verán que no superan a los de Abinadel. Hermano. Porque el pueblo está jarto. Si no hay discurso, sale el millón y pico de peledeístas que se quedó sentado porque no quería al Penco. Ah, ¿por qué no lo quería? No hay quien legal que acceder al Penco contra electoral. Es que si el PLD está unido, el Penco no era el candidato. El PLD no... Ustedes tienen que tener eso claro. Doctor, perdóneme. Oigan, oigan, oigan. Si el PLD está unido... Doctor, perdóneme. ...está unido, el Penco no es candidato. Doctor, perdóneme. Los PLDistas dieron tanta corrupción, tanta podería, que el PLD, que tuvieron un millón, tuvo valor y se quedó en su casa. De tanta corrupción, maldita corrupción. Con embuste, que estaban llenos de corrupción. Y ellos no sabían. Y lo vieron dentro del gobierno. Eso es mentira. Corrupción, la pie a cabeza. Pero yo le estaba con la niña. ¡A todos! Oigan, señores. Oigan, señores. David, pero hay la gente que no votaba y decidió en esta elección a votar en contra del PLD. Yo no votaba y salí a votar. Le digo algo, doctor, y a José García, mire. Que con esa junta central electoral se dificultaba sacarlo del gobierno, es cierto. Con esa junta central electoral, sí. Eso sí es cierto. Y señor, reitero, doctor, déjeme decirle a usted y a José García. Un millón sentado porque vio la corrupción del PLD. Leónel, que tiene sus corruptos. ¡Qué esa vaina! Que tiene sus corruptos, muchos. Ajá. Y David, lo que tiene sus corruptos, no pelean. Ajá. Se siguen tapando entre ellos. Y pasa todo como si nada. ¡Ay, no me digas! Como pasó durante 16 años. No se hace más difícil. Despierte. David. Despierte. David. No es tanta la corrupción que vieron, que tomaron decisión de sentarse. Eso es mentira. Óigame, yo conozco un PLDista que sabía que iba a perder el puesto. Te voy a hacer la confesión ahora mismo. Pero claro, ¿por qué? Porque se dividieron. No, no, no. Sabía que iba a perder el puesto. ¿Usted sabe lo que dijo él? Ya no más PLD en el gobierno. ¿Pero por qué? Por la corrupción. Ya no más PLD, David. No. Con un candidato bueno el PLD vota por su candidato. Y te estoy hablando de un... No me importa. Te estoy hablando de un candidato bueno. Y Leonel es un candidato bueno. No, jamás. Y el candidato bueno es un candidato bueno. No, jamás la vida. No. No dije candidato bueno, Leonel. No dije eso. Pero David, vamos a 96. Vamos a 96. El PLD. El peor gobierno del PLD. Digo yo. La venta de las empresas públicas. Con pollito amarillo. Con pollito amarillo. Sí, pero ya con esto yo me doy por pago. Gracias, doctor. Oye, con lo que se ha hecho con la justicia nada más. Ya yo me doy por pago. Hola. Ey, David, José, mi hermano. ¿Cómo están esas potencias? Bien. Oye, usted, David. Anoche no te dejé dormir tranquilo. Porque ese hombre me iba a convencer con esa Biblia. Si el otro no viene, lo jodió. Si Giron no viene, me voy a pedirle perdón a él. Si Giron no aparece. Que coge para la capital a pedirle perdón a él. Sí, sí, sí. Es un sinvergüenza. Y la abogada. Ya usted sabe. Cuídese, me. Y la abogada que se atrevió a decir a ese héroe nacional. Usted ha visto que un hombre que tiene la seguridad del presidente, de los expresidentes, de su familia, que salía de su casa y no sabía si regresaría. ¿Se le puede tratar de esa manera? 30 años exponiendo su vida. Pues sería la abogada del diablo también. No, de los abogados. Por un entramado del diablo que había ahí. Hay que ganarse ese dinero. No, pero así, todo lo cual tú no se gana. Déjese de eso. Hola. Ahí, provenga acá. Saludos. Habla. Habla o calla para siempre, que aquí hay llamadas de soja. Vamos allá. Vamos aquí. Hola. Saludos. Saludos. Oye, yo estaba viviendo a Abán Cáceres hablando. Me estaba viviendo. Ya yo estaba convencido. Yo pensaba que él tenía la razón. Estábamos dando gris. Yo dije, eso fue un montaje de la fiscalía. Le están haciendo un daño. Yo dije, ¿qué daño? Oye, sí. Ese militar es en barrio. Yo puse una lua al final del túnel. Tú sabes que entre los delincuentes eso pasa. Que aparece uno que lo tira para adelante. Cuando el barco se está hundiendo, aparece uno que se tira. Mire, cuando yo vi. Gracias, hermano. Llama siempre. Yo vi ese hombre con la Biblia. Y gracias, Jenny, por dejarme. Expresarme. Expresarme y defenderme aquí. Vine a defender mi honor. Esa Biblia. Ahí yo dije. Cogió el diablo la Biblia por primera vez. Hola. Hola, David. ¿Cómo estás? Bien, cariño. Bien. José. Dile a José que la pastora oró. ¿Y le llegó su mensaje? El señor la complació para eso. Cáceres predicó. Sí. Y el señor escuchó. Ajá. Y el mayor habló en lengua. Habló. Del otro caso. No, Giron Cáceres. Habló en lengua. Por eso se arrepintió por las oraciones. Ay, es verdad. Lo lograron. Lo lograron. La pastora y Cáceres lograron que se arrepintiera. Sí. Yo quiero estar a tu lado, señor. Eso no lo decido yo. ¿Eh? Eso lo dije el señor. Arrepiéntete. Se arrepintió. Tú comerás conmigo. Sí. Junto a mi padre. Pero no le dio el puesto. Yo quiero estar a tu lado. Como el cuento del muchachito. Él me la vuelve. Tú pitarás. Habla. Hola. 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 Ay, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenido. Excelente programa. Mira, dos cosas. Y una cosita primero. José García, mira. Mira. La izquierda está trasluchada aquí. Sí. ¿Tú sabes que esto falleció? Ese es. Entonces, aquí está el Paco Redo, pero que no lo dejan subir. Tú sabes por qué. Se va a subir. El Paco Redo. Sí. Paco Redo. No, tú me sabes. El Paco Redo se. Se desintegraó hace mucho. No está ahí. Pero que el problema es que se quedó obsoleto. Esto está ahí. Los dirigentes están ahí. Oye, bien. Qué manejo. Dos cositas más. Es breve, mira. A Leonel Fernández tenemos que agradecer. ¿Qué impidió que la niña te religiera? Porque si ese tuype se religió, ¿cómo no estuviera muerta ahora? Genzi, mándale a hacer un bumper a él. Y aquí nos sacan gente del aire. Un bumper con música. Mencionar a Leonel también que tú ibas. Y viene a hablar de Leonel Fernández. Espérate, espérate. No, 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 hermano. Tú te equivocas. Hájate de eso. ¿Qué? Hay que dar lugar en la historia, Leonel. De una u otra manera, Leonel fue cómplice de toda esa vaina que hizo el PLD en este país. Es verdad. No me vengas tú a decirme a mí que gracias a Leonel, a Girón, Girón, vi a Girón, no se salió ahí. Es Girón de Adán Cáceres. Otra cosa que quiero decirle. Sí, más te vale que te reivindique. Aquí se hizo una reunión con la gobernadora y los ingenieros que están inventándose una presa en Sabanete, en el río Agua. Y el río Agua, óyete bien. Eso es Jánico, en la meseta. En la meseta de Jánico. Y se opuso el pueblo porque eso... Porque si hay una presa ahí abajo... ¿Para qué más presa? Pero no le da agua a Jánico tampoco la presa que está ahí abajo. Que pongan esa presa a darle agua a Jánico. Que pongan esa presa a darle agua a Jánico. Para bañer medio ambiente con este cambio climático. Gracias hermano, dale. Que le den agua a Jánico de la presa que tienen ahí. Hola. Para darle agua a Jánico a Domano. Dale. Primero, este proceso me acuerda a mí. Al juicio de las hermanas Mirabal en 1960. Ok. Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué fuiste? Segundo. Y segundo. Averigo a ver si tú puedes hacer gestión. A ver si alquilamos la cárcel de Alcatraz. Para mandar a estos bandidos. Para esa cárcel de Estados Unidos. Eso está muy lejos. Ya estamos remodelando la victoria. La que ellos mismos hicieron con Jean Alay Rodríguez. Que ni le montaron puertas. Ni piso ni nada. Y Macarrulla también. Que es del PRM. Una de sus empresas ganó licitación. Para eso. Hay 100 expedientes de PRM que van para allá también. Hola. Hay 100 expedientes de PRM que están ahí. Sí. Hola. Saludos. Habla. Sí, bueno. Le hablo de Cincinnati, Ohio. Lo quiero primeramente felicitar por su programa. Gracias. A los dos hacen muy buen trabajo. Muy bien. Gracias. Y es para decirle que viendo yo el señor Cáceres cuando estaba poniendo respecto a su caso. Ajá. Yo pensé, yo pensé, yo pensé que injusticia se está cometiendo con este señor Cáceres. Ese señor Cáceres entero. Que yo dije, diablo, estos fichales son el demonio. Nos convenció, nos convenció. Y después que dijo Girón lo que dijo, dije yo, pero qué tremendo actor. Yo qué maldito. Yo necesito un sacerdote porque yo pequé. Yo debía haberle, yo de lo que dije, después de que Girón dijo eso, debieron haberlo fusilado. Bueno, esto es todo, muchachos, lo que quería decir. Una gracia, hermano, que sea de Ohio. Que yo lo bendiga. Gracias, gracias por estar en sintonía. Vamos a hacer la pausa, que estamos sobre el tiempo. Vamos arriba. Si dejamos a Girón hablar. Dele ahí, señor director. Había una vez un funcionario, había una vez un funcionario, que el presidente lo nombró de secretario, que el presidente lo nombró de secretario, de secretario en una empresa del Estado, de secretario en una empresa del Estado.